Mi amor, necesito decirte que me perdones. Mi amor, necesito decirte que me perdones. Mi amor, necesito decirte que me perdones. Jamás pensé que amarte por amado, la culpa es del maldito corazón. Sobraba mi pasión tan desbordada, cayendo en los excesos del amor. Perdóname por haberte lastimado sin querer. Solo quise cuidarte, mi madre, de adorarte. Perdóname por el abuso de tu persona, por favor. Y el adiós de los daños, de impurentas heridas, que te causó mi amor. Oye mi amor, si supieras cuánto te extraño, no supe valorar tu amor. Perdóname. Perdóname. Perdóname por haberte lastimado sin querer. Y piensas que te estoy haciendo daño, en este mismo instante yo me voy. Personas como yo salen sobrando No quiero ser la causa de tu llanto Jamás pensé que amarte fue la mano La culpa es del maldito corazón Sobraba mi pasión tan desbordada Cayendo en los excesos del amor Ven conmigo Por haberte lastimado sin querer Solo quise cuidarte, mi madre, te adorarte Ven conmigo Por el abuso de tu persona, por tu amor Necesitas de alguien Que no sepa quererte Y es que no puedo ser yo Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiendo el mundo